Su desafío es hacer canciones de Take That. Hemos hecho un mix de dos canciones. Lo más complicado de esto ha sido... Las voces. ¿Por qué? Porque somos cinco voces distintas y empastar la voz en una es súper difícil. Te lias con la otra y pues un poco desastroso. ¿Cómo conseguís interiorizar la voz que os ha tocado hacer y no iros con el resto? Pues la practicamos individualmente y ya cuando quedamos la empastamos todas a una. Esta vez todo se enfoca en la voz. Le hemos dedicado mucho tiempo, hemos estado ensayando un montón y yo creo que sale bastante bien. ¡Qué bonito! A mí personalmente me parece que hay un salto muy grande en cuanto a la calidad de lo que nos ofrecéis, de lo que hicisteis el otro día este, así que muy bien, buen trabajo. He trabajado tanto que pienso que vamos a hacer un gran número y esperemos que a Mariola le guste muchísimo.